¡Vecino mal! También bendita, nací con fe, te lo digo de verdad, habré cambiado, que por ti me dirás, y sin decirme mi adiós, ya vas a esperar. ¿Dónde te hambre? Mientras va a caer con tu hogar, ¿dónde te diré? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Gracias Roberto. ¡Gracias Roberto! ¡Nada menos que a Roberto! ¡Gracias! ¡Gracias Roberto! ¡Gracias Roberto! ¡Gracias Roberto! ¡Gracias Roberto! Yo soy el mismo que acelera su amor Muy pocas cosas Como el muchacho me lo plaza creció Y allá el tambor está cansado de pagar Las mascaritas alfantes no entran Y vos entras también Y la bienvenida del diagón Yo te quedé divertida En ti colombina Con tus señas la pudo arde en mi Con tu fradón de carrera linda Con tu bolso que no tienes en ti Y con ella con tu traje de rica Que no pudo crecer en el viento Que ni tras que solo da la noche Con lo que más lo rato del sol ¡Bravo!